Actualmente, se encuentran activos los registros para ser beneficiarios de una beca que ofrece el Colegio de Morelia, antes Poliform, y de las tres modalidades de apoyo hay una que acapara las solicitudes. En entrevista para Cuadratín, el director general de este recinto municipal, José Manuel Álvarez, indicó que la respuesta de los jóvenes ha sido favorable para iniciar, retomar o concluir estudios de nivel medio superior y superior de las manos de varias universidades. Tenemos 650 aspirantes, estos 650 aspirantes que llevamos a la fecha, no todos han mandado sus documentos principales. Hemos entrevistado a estos 650 más o menos a 250, es decir, que todavía nos queda un universo de 350 que están citados para esta semana y la que sigue. Y aún así, los que, por ejemplo, manden los documentos del 8 de abril, seguramente se les citará los primeros tres días de la siguiente semana. Te podría decir que de los 650 sí sé que más del 50% son para la titulación. Mencionó que para este esquema se buscó la colaboración de instituciones universitarias, teniendo respuesta de 27 de ellas, con las que definen el esquema para apoyar y, de ser posible, los beneficiarios aporten también un porcentaje de los gastos. En esta ocasión, al no tener ese soporte o ese apoyo de la federación, se busca hacer con recursos propios del gobierno municipal. En este presupuesto de 2022 se programaron dos millones de pesos y entonces nuestra misión ha sido, desde que entró la administración, con el cambio de Poliforum a Colegio de Morelia, que tiene una vocación mucho más académica, fue buscar a las universidades. Afortunadamente, al día de hoy tenemos 27 universidades en las que ustedes piensen, básicamente hemos ido a buscarlos y con esas universidades el acuerdo ha sido que nosotros haríamos esta convocatoria abierta a la población, tendríamos un comité de becas, veríamos los jóvenes interesados y entonces las universidades daban un porcentaje de beca mayor a lo que normalmente dan, 30, 40, hasta 50%, en algunos casos hasta el 100%, y entonces nosotros como municipio dábamos otra parte para que en este caso el joven, el beneficiado, no diera o diera una pequeña parte. Comentó que esta convocatoria está abierta y termina el próximo 8 de abril y para registrarse deben ingresar a la página colegiodemorelia.gov.mx y llenar el formulario que aparece para posteriormente esperar a que se den los resultados el 2 de mayo. Consideramos que al final de la convocatoria esperemos tener más de mil solicitantes, esperemos poder apoyar a 300 o quizás 400 de estos solicitantes y a quienes no se pueda apoyar quizás de parte del recurso del Colegio de Morelia, seguirá estando este porcentaje que les dan las universidades mayor a que si fueran por su propio pie. Es un ganar-ganar para todos, las universidades podrán tener un poco más de matrícula, el gobierno municipal poder ver que los jóvenes están regresando a las aulas. Morelia es el segundo lugar de universidades per cápita después de Puebla, entonces somos una ciudad que tiene muchas universidades, muchas opciones, pero también los jóvenes no acceden a ellas por la falta de recursos. Con imágenes de José Ángel Gutiérrez e información de Uriel Morales Pérez, Cuadratín al Aire.